Hoy os quiero mostrar un vídeo diferente a los que estéis acostumbrados de shorts sobre control biológico y demás insectos, de entomología básicamente. Hoy os quiero mostrar un vídeo de lo que es un bánker, una planta bánker, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver, detrás mía, no sé si lo apreciáis, todo este, un líneo con cebada y donde empleamos estos maceteros que ahora mismo os explicaré. Así que si queréis saber cómo funciona una planta bánker, este es vuestro vídeo. Hoy os quiero enseñar lo que es una planta bánker. Una planta bánker no es otra cosa que una maceta puesta con un cereal, que puede ser trigo, cebada, avena, y infectada con un pulgón que no afecta al cultivo que tenemos. En este caso, aquí veis esos puntitos negros, el pulgón es Ropalosifun padi, es un pulgón del cereal, que lo que hace es, nos sirve para reproducirlo y una vez que lo tengamos reproducido, llevarlo a nuestro cultivo y que allí los parasitoides tengan de qué alimentarse, mientras que en el cultivo no tenemos ningún pulgón que lo afecte. Es decir, por así decirlo, sería lo que se llamaría como una fuente de alimentación para nuestros auxiliares a falta de que tengamos un problema en el cultivo, como es en este caso el pulgón. Bueno, la planta bánker es muy sencilla, como os he dicho, se trata de plantar un cereal y una vez que tienes plantado varios maceteros con ese cereal, ya bien en este caso es cebada, pero también ya os digo, puede ser trigo o puede ser avena. Bueno, comercialmente venden las casas de insectos, suelen vendernos un formato de, o bien Ropalosifun padi, que es un pulgón pequeño que nos sirve para parasitoides de pulgón pequeño, como bien puede ser el Colemani, o otro pulgón más gordo que es el pulgón de la avena, el Cytobium avenae, que es el, que nos puede servir para parasitos como el Hermi, por ejemplo, para parasitoides más grandes. Es muy fácil, esto simplemente lo que vamos haciendo, como podéis ver, es, se planta la maceta y cuando cambias la sala, sacas el pulgón para llevar a lo que tienes plantado dentro del invernadero, en este caso con el cultivo, que hacemos unas líneas de cereal también, donde vamos reproduciendo también este pulgón para que vaya teniendo comida los auxiliares, y lo que hacemos es, cuando esta maceta ya completa su desarrollo, lo que hacemos es, la cortamos, como está aquí, la dejamos aquí y sembramos bandejas nuevas, ¿vale? ¿Qué pasa? Según va saliendo el cereal, de estas bandejas que ya están cortadas, nos pasan al cereal. Es un método muy fácil, muy fácil para producir un pulgón que no nos va a perjudicar y poder transportarlo a nuestro cultivo. Como podéis ver, el pulgón se multiplica rapidísimo, si ves todos esos puntos negritos son pulgón, se va reproduciendo rápido, luego cuando lo cierras, aguanta ahí, como podéis verlo, y ya se pasa para otro cultivo. Es una manera súper completa de tener un pulgón todo el año y aquí, como podéis ver, están condiciones ambientales óptimas para su desarrollo. Lo tenemos en una cámara y tal. Luego en el invernadero ya las condiciones son distintas, pero bueno, mientras se vaya pasando en los bánquers de cereal que se van poniendo, pues va aguantando y va resistiendo. Y ya os digo, fundamentalmente esto sería, yo siempre pongo una comparativa como el que va a un restaurante y le ponen la comida. Esto sería llevar comida a unos auxiliares, unos parasitoides, que en el inicio de cultivo, si nuestro cultivo está limpio, pues no tienen una falta de alimentación y no se vienen. Esto sería un poquitín también una manera de mejorar lo que es la biodiversidad dentro de un cultivo. Es decir, igual que ponemos flores para los polinizadores y demás, y para depredadores como son los sílfidos, no está de más que también pongamos fuente de alimentación para los parasitoides. Y la cebada, la avena o el mismo trigo, poniéndolo en líneas dentro del cultivo, también nos harían esta función. Simplemente les haría enseñaros lo que es, bueno, la cámara aquí la podéis ver, esta es la cámara de mi trabajo, y nada, es una manera muy fácil de multiplicar el pulmón. Así que os quería enseñar lo que es una planta banque, y os animo a que las hagáis. Esto lo podéis hacer también en vuestra casa, plantando cebada y comprándolo, y comprándolos auxiliares que no suelen ser muy caros, y poniéndolos en el mismo cultivo una vez que sale, para que se vayan alimentando de estas plantas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo, si os gustan más vídeos como estos, pues pedidme y os iré compartiendo cosillas interesantes sobre control biológico, como estoy haciendo siempre. No solamente he sacado los bichos.